¡Vamos a ver a quien se llama! ¡Al Javier le gusta el violín! ¡Échale violín! ¡Cumbias de juezla! ¡Ahora! ¡Pincesita Javi! ¡Neña de grafo! ¡Panecitos unidos! ¡Panquecitos unidos! ¡Pualle mancata! ¡Llegar desde el Estado de México! ¡Uno te re loco! ¡Uno te re loco! ¡Puero sin mañar! ¡Ah! ¡Pantivientes! ¡Panquecitos unidos mancata! ¡Venga, meca! ¡Yo los mancanderos! ¡Llegó mi bandota! ¡Salvo! ¡El famoso Tansán! ¡El Zalapa, sí señor! ¡Mi compañero Publicebra! ¡Viene grito! ¡Ada, pedo! ¡Ada, pedo! ¡Pincha de aguachapas! ¡Con la voz de puñito! ¡Y cachín! ¡Se hacen trizas, se hacen trizas! ¡El famoso Cardero! ¡Va la color manía! ¡La sabrosa! ¡Vinúfos desde Pensala! ¡Se me encanta! ¡El famoso Molinito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos a la! 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 ¡Volosky Forever! ¡Guadalupe Victoria! ¡Ahí nos vamos en su aniversario! ¿Qué fecha es? ¿Qué fecha es? ¡Veinticinco! ¿De qué, güey? ¡Ah, de noviembre, chingados! ¡Volosky Forever! ¡Andy, Milo, Estuza! ¡Rocky Borja, hermanos! ¡Valecita, Guadalupe Victoria! ¡Puebla, Puebla! ¡Unido, Manhattan! ¡Leyas de la noche! ¡El famoso Gabo! ¡Fadio San Lorenzo! ¡Y SR! ¡Vamos a bailar! ¡Tolos Ramones! ¡Inalcanzables! ¡RMS Ramones! ¡La doble PP! ¡Marines Pobres! ¡Soy los Amis! ¡Falando, famoso, bocho! ¡Cómo dices! ¡Cómere, Amé! ¡Chado, gordos, toros! ¡El bebé y el tarzán! ¡El sonrisa, caldo! ¡Pueño, el embo, el cholo! ¡Panquechito, Juan, el idiota! ¡Panarratas y el chino! ¡El conugo! ¡Panamari, el bola! ¡Ontigo, un sorbonis! ¡El amigo, Samuel! Todo el barrio bajo De la Benito Juárez Y la esquina de la Virgen Guadalupana Fugiza Ramones Juanitos Pobres Fue con su padrino Sonido Manhattan Sonido Manhattan Toda la fuerza letal Bata Pikachu Benito Minor Chela Chelita Vinces Cotajé Galicia y la chica sonrisa Con cura Con cura De la Jalicula Suéltese el tambor Suéltese el tambor Súbalo para mí Con nada Con pequeño llobas En Puzon y de nuestra plus Pa' aquí plus ganaka Amanzalongo chaparrito Ginamite nucha Tiringa pera choco traviesos Bracitos Con los aviones de la veñidón Como Javiercito Nayo Así se llama Así se llama Hoy Vamos a que le dé El Conejo Benelitros Don Juanito Yasme Qué bonito Todos los caballeros crazy Pinten loco forever Activa plus Quinto y el danzán Sonido Manhattan Un Jotron Un Jotron Loco Forever, Juanín Ño XDC, hoy dos niños pobres, todas las HS, de Dios Reyes en la caricatura, la famosa Chela, hoy de Mancata, Samurai, Tulul Paco, Moquitos Bonitos, Huepa Sabroso, Incomendable, toda la Furia Letal, Kika Super Kylox, Pepe Lepidu, y la voz magnética, a queridos Reyes, niños de cristal, En Indas Forever, Niños de NK, Maynos Quinto Once, Iñamar Reventes, Gran Dayana, Minas Greysen, Peque Junior, Mari Martínez, Puello Pollo, Los Carameños, Jani Yeji, Pocoyo Barbosa, Mi Niño, Zahor, Pígana de Colombia, Sonido a la descarga, de Rubén Barbosa, el ángel de la dinastía Barbosa. Jeeepa, Juba Juba! Juba Juba! Juba Juba! Juba Juba!